La Liga de Lucha contra el Cáncer celebra día con charlas a estudiantes y diferentes actividades en uno de los importantes centros comerciales de la ciudad, donde los jóvenes asistentes al evento pudieron compartir de una charla amena a cargo del médico mastólogo Juan Carlos Mindiola. Bueno, todavía falta muchísima educación sobre lo que es la prevención. Eso lo vemos en el alto índice de cáncer. En el año 2012 se descubrieron 488 casos nuevos y en el 2011, 411. Juan Carlos Mindiola en charla con estudiantes y asistentes a esta salvación explicó que el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células y puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgos comunes, como por ejemplo el humo del tabaco. La cátedra de las patologías que pueden conllevar a un cáncer debe ser manejada en los colegios, no desde un punto de vista científico enfocando terminologías médicas, sino con un enfoque más, digamos así, costumbrista. Más de 300 jóvenes de la institución Lodidas Acuña acudieron al llamado de la Liga, al igual que muchas personas que se paseaban por el importante centro. Una vez más en Valledupar se demuestra que se hacen muchos esfuerzos para evitar muerte por estas causas.